A todos que están, van a ver el video en vivo ahorita, estamos aquí reunidas en Casa de Pasión. El día de hoy, pues, Pasión nos va a cocinar un rico caldo de res, que en Villahermoja se conoce como puchero. Nos reunimos todas las Xotas, esta Viva Salvaje, la Pasiona, la Estrella Divina, Califa, Berito y yo. Hola bebés, ¿cómo están? Aquí estamos, afuera disfrutando del calor. Estoy en la cárcel, saquenlo porque me robé una tablet. Y aquí estamos chicos, me pusieron mi tinte porque tengo futuros eventos, entonces tengo que andar guapísima. Mario Octavio Bolaños Carmona, hola saludos, me van a lavar el cabello, chicas. Ay mira aquí está el caldo que se da la pasión. El caldo de reyes. Saludos para todos, Luis Rey Reyes, la jirafa se gatona. Ay chicos, perdonen, saludos y saludos a todos mis muchachitos, aquí estamos en casa de la pasión. ¿Por qué me están diciendo así a la Estrella? Que parecen una jirafa. Aparte se gatona no está, lo que pasa es que no sabe leer. Estrella dice la gente, Estrella que porque estás bien alto y que no sabe leer, que vales pa' un huevo. Porque yo no estoy leyendo, porque yo soy espontáneo y tengo que estar leyendo las cosas que me digan como tú pinche jotas que vas a de pelo a rojo con el hocico bien feo. Ay, ¿cómo? Ya estoy como otra vez braquet, pero. Y bien feo, si. Sí, ya estoy mejor de mi panza, chico, la verdad que pues de otra vez me cagué, pero pues. ¿Quién le pregunto? No me está prendiendo la gente. Vamos a ver después del caldo si no te cagas otra vez, porque estás muy de esas. Déjenme les digo que resulte resalte, quiero que sepan a la base de Teren en su juicio, por medio de este que estamos haciendo, que la Jessica que vamos a un lado siempre. Diva, traes papel, porque siempre se está cagando, tía no pasión. Sí, 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 sí. No, 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 no. Todo mundo nos pide papel a donde quiera que vamos porque si sabe que es cagona, ¿por qué no carga papel? ¿Quieres saberle esto, Leo? ¿Por qué no le tengo un short? ¿Quieres saberle esto? Ay, aquí dijeron algo de un short, pero ya se me pasó. Ay, ya dijeron algo de Godzilla también. Ay, el short. Ay, ya dijeron algo de... Ay, no, cómo... jajajajajajajajaj jajajajajaj no, yo no tengo la culpa que la gente estaba diciendo mana aai estupida veee lee el comentario que dijeron de pasión . hola Xot mentes, hola a todos es que se estan conectando este bien padre. y todo el sketch cómico, máteco musical, no, es la pasión, yo dije, parece un hombre que estás haciendo, esto ya, ligando con ese chacal, con cual, esa es la mujer que tú, venga mañana en Buena Onda Gay, y ahora ya se va, ya se va, Luki, ya ves cuando estás la cal, quebraste, ay, no, así no, Jessy, que no se te olvide la cal, saludos a todos mis muchachitos, un chamoy cajetoso, el chamoy cajetoso ya va a ser atentado por la Jessy, ella ya cambió de short y de todas las transmisiones, yo les voy a platicar una historia, una vez yo tenía dos shorts, y la Jessy se cagó y le presté un short, y como me dijo que tenía popo el short, se lo dejé, y por eso tengo un solo short, pero qué, así, la Jessy cuando se cagó en el short de la carcacha, se deshizo como del boxer que se deshizo en la casa, ajá, que la dejamos arriba de la casa de mamba, ajá, ay no, venga mañana en Buena Onda Gay, es que están pasando, ay que verga hija, coño, ay no, están pasando rapidísimas esas cosas, manas, es que están pasando rápido los comentarios y no los alcanzamos a leer, pero sigan compartiendo para que a nosotros ya nos llegue el superchat, reina, no va, a nosotras no, bueno ahorita no nos ha caído nada, porque aquí, ay ya nos llegó el primero, ay es que te digo que pasan bien rápido, ahí está, ya nos llegó el primero, y cela MC, muchas gracias chula, saludos, besos, un beso enorme, qué es el superchat, manas, estos que nos mandan acá, y aquí está, y aquí está, ya te van diciendo, cua cua, gracias, gracias, un beso enorme, cua cua, me das todo lo que yo junté en este video, si enseñan las chiches, ay como vamos por superchat, a ver yo veo, a ver toda la gente que quiera que la carcacha enseñe las chiches, mandenle superchat y todo el sketch, y este, si le mandan quiere decir que pues no les gustó para cambiar la fotografía, y si no, y si, ya le dije pasión, déjala, chamoy Pablo Castillo, un chamoy para ti mi rey, chamoy, ay Diosito santo, la putaría es grande, la carcacha de, ay, descompuesta, se quedó afuera, ahora, me quedé acá afuera, porque se platicaron con un chacal, pero ya me lo espantó la Jessy, dijo, está muy negro ese hombre, y se formó un chacal, a Carlos, ay, dónde quedó, Carlos Zenju, por cualquier este, por cualquier medio, nos puedes contactar a Jessy, apasiono a mi, ay culera, me está lavando el cabello mamona, ve si me cago, ahí está el chamoy cajetoso de la Jessy, india su madre, no te bañaste la Jessy? andas conmela, si, por estelos desde ayer, mande, dale, gracias a toda la gente que apoyó, ah, sí, 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 también, también eso la verdad, a todos los que están conectados ahorita, y bueno, los que vean el video después, a todos los que cooperaron, a todos los que pusieron su granito de arena, la verdad les queremos dar, bueno, en lo personal también, darle las gracias de todo corazón por el apoyo para el pequeño Darío, gracias a Dios se dio bien de la cirugía, está en recuperación, todo muy bien, gracias a Dios, hasta ahorita ha estado muy bien, no ha estado nada de necio, ni nada, eso es un niño, la verdad, muy fuerte y muy sano, a pesar de que fue un niño prematuro, y pues a pesar de la cirugía que tuvo la semana pasada, de verdad, muchísimas gracias, muchas bendiciones que Dios se lo multiplique, y este, y pues aquí andamos, aquí andamos, siguiendo haciendo algo para todos ustedes, y este, y pues bueno, síganos, por ahí preguntaban a alguien de, de lo de las playeras, pueden contactar a, a Jessy, a Pasión, a mí, cualquiera, por, por cualquier medio para que tengan esta información de, de lo de las playeras, de los urbaniers, pues oficiales de, de las shotas, de un servidor, y este, muchas gracias Mago, muchas gracias, es de que, ahorita andamos aquí en casa de Pasión, ahorita no está la ciudadela, estamos ahorita en casa aquí de Pasión, pero ya por la noche terminando de entrenar, vamos a pasar a la oficina a arreglar unos asuntos que dejó pendientes Pasión, como, vamos a pasar a la oficina a arreglar unos asuntos que dejó pendientes Pasión, entonces, jajajaja, oye ya se me fue el super shot de esta chica otra vez, de Isela MC, muchísimas gracias chula, de verdad, muchas gracias, besos, y un abrazote, cuídate mucho, como le hace la gallina, a la gallina negra, así, porque ya no lo habíamos recordando en muchos de los videos, cuando le hace, Kikorikiu, las amamos, nosotros también te amamos, pobrecita de Jessy, ella concentrada y le dan chamoy, que hasta las greñas se le fue, mi hijo, fue un chamoy cajetoso, porque yo creo que no se baño la culera, o sea, oliendo el dedo a la pasión como mana. Espero les haya gustado el video de ayer, de donde la Jessy la cajetió, y donde aquí mi amiga se le olvidaron las llaves en su bolsa, es que, en serio, que se los juro, que jamás de los jamases, yo guardo las llaves en ese compartimento de la mochila, o sea, siempre la pongo en donde están los cierres, y como la busqué en los dos departamentos de cierre, dije no, o sea, las olvidé, y de esas veces de que casi nunca salgo a la carrera, pues yo pensé que no las traía, y la verdad, pues sí dije, la verdad que sí dije, este, que no las traía, y hasta que las busqué en un departamento donde nunca las pongo, y ahí estaban las pinches llaves, ya después de que, pobrecita de mi muchachita, ya se había raspado la panza, ya se le habían raspado los huevos, y luego andaba sin calzón porque lo había tirado, se había acabado, y no, 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 fue un desmadre la verdad, pero bueno, que le cante a mamba, cuál, la de la galatina de culpable ha sido el destino, o cuál, no sé, ay no, ese señor que siempre, ese niño siempre pone que tu tío te dio un beso atrás de los vestidores, pero como a ti te han besado muchos y todo, no te haces acordar cuán mana, si o no, ya ven como no se acuerda, y no es por la edad, es de tantos que han pasado por ahí, ay no, si o no, a las que nos va bien, que orgullo, viva, pasa la dieta, no chicos, no estoy a dieta, simple y sencillamente me estoy tratando de cuidar un poquito en la comida, si nos cuidamos, y sin coca, ah sin refresco, lo refresco es lo básico, y si tomo mucha agua, ya estuvo que el armado, y pues obviamente estoy entrenando, a Dios se cuida de la comida y de la pandemia, porque como echa pelo pata, me dice, ay, Irma Urias, hice una pequeña donación, si, si que salió, si, no, si, muchísimas gracias Irma, de verdad, y a todos los que hicieron donación, a todos los que cooperaron, y a todos los que, pusieron su granito de arena de corazón, ¡eh!, no no es un post, es la carcacha que está atrás de mí, digo, la pasión es que se cuida de la comida y de la pandemia, pero como coja pelo lido, si, vean, están pisando a la Jetsi, ay, no, es que estas niñas son muy de estas. dice Jetsi, que la pasión, como se preocupa de cuidar de la comida, pero no se preocupa ella por no coger a pelo, ya le dije a Jetsi, jajaja, que habla la otra, que ayer cogió, pero ayer fue activa, por eso se cagó ayer ayer supuestamente la fueron a coger pero dijo que no pudo ser pasivo y luego cuando anda así pues imagínate decoración a todo lo que da si ya están buscando para trabajar de decoración de interiores porque es de mucho decorar la niña viva es águila que trae estrella apasionen en la panza ahora es guajolote te pusieron que el águila que trae estrella en la panza ahora es guajolote sí ay me diga que te echaron la niña del lado donde está no es que pasa bien rápido pasan bien rápido estamos sufriendo el palo para ser feliz ay coño ay porque me envergo puto viejo cuerpo de pala wey si no es que parezco puta no si pareces no por el tinte perra o te dice que pareces tu malvada inventada esta ese señor no acaba de poner el palo espérate es que ayer ya se me lo rompió yo pensé que yo saqué el hermano ay te lo de abajo ni me eches la culpa ya otra cosa es que no se pusieran para hacerme el palo para selfie que ya me echa culpa que lo rompí acabo con el sillón de la diva que y eso que es de concreto así que tengo que decir a corazón que me debe un sillón no lo va a cobrar hasta la concreta la pastilla es la jeffi niña donde te voy a hacer pillo de verito no quiero pedo ay como aquí las rateras son tu y jeffi si pero yo soy ratera inteligente ya ves que es bien inteligente robarte unas playeras maricón listo ¿como? ok andale a sus amigos ya me dices cuando ya pueda ir a hacer el arroz ay como el arroz no pues si no los veo de cerquita menos de lejos que mamona venga mañana el arroz el arroz el arroz el arroz ay espérate que otro super jajaja ay esta chica que bárbara Isela muchísimas gracias chula bueno le estas poniendo el ejemplo a todos no no te creas no pero muchísimas gracias saludos mi amor aguas que ya los amo desde hoy nosotras también muchísimas gracias de verdad Isela saludos un abrazote y pues siganse conectando chicos los de Carriola apenas estamos conectados 800 que bárbaros ¿como? en serio chicos los de Carriola que conectense así bien padre todo el sketch cómico mágico musical oli oli mucha gente pero no hizo gelatina iba a repasar la receta esa gelatina que yo hice que por desgracia yo creo que si le faltó un poco de aceite de lubricante al molde porque nunca jamás jamás me pasa eso este porque por ahí estuve leyendo los comentarios y también me estuvieron diciendo que para que no me pasara eso este le pusieran un poco más de aceite al molde si lo hago así si lo engraso con aceite y todo pero yo creo que a este me faltó ponerle un poco porque definitivamente la la gelatina quedó ahí pero si quedó riquísima ah y esta es la gelatina más facilisísima porque no traes la placa jajajaja estaba tallando para masticar es que no traes la placa la pasión entonces este por eso pasión ya te la compré como te la pones ya hicimos también una cooperacha no quisimos hacer para que ustedes donaran y todo para la placa de pasión pero ya por acá le conseguimos y ya para que no batalles ve la mano clara ve como pasan de rápido los acertos bueno vamos a darle un tour por 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 aquí por el castillo joteo por el castillo joteo de pasión por aquí por mi casa por decir aquí es la entrada el que entra luego luego la vista es así va a salir chula va a salir chula va a salir chula luego 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 lo que tengo aquí es mi sala una chicuela que anda ahí tapada por acá si seguimos derecho están mi recámara no se las enseño porque está un desvergue ahorita acá está verito con señor en la cama donde pita el mamá saludos mago maldonado les mandamos muchos besos cuídate mucho mago chicos el video de ayer pues si fue algo que me pasó un accidente pero pues bueno aquí no le ha pasado chicos pero bueno saludos a Nali López le mando un beso Aidita quien es el señor que cocina pues cocina la diva y cocina la pasión las dos cocinan si me escucho si me escucho si me oyen les mando aquí estoy con Berito que me está aplicando un like recuerden también la dinámica también que vamos a tener para este próximo 10 de mayo cual va a ser la dinámica? no se apenas vamos a ver con pasión cual va a ser la dinámica salud chamo y para Pablo Castillo mi amor un besote mana cual va a ser la dinámica para el 10 de mayo de lo que vas a regalar? ah que el siguiente pago de youtube lo va a regalar pasión a todos ay como ah y cuál es la dinámica? que le toca a jessi se lo vamos a este mande mensaje y vamos a regalar lo que le toca a jessi con todo gusto ya Berito sabes que vamos a regalar dos tómate o a meto un cachetadón bárbaro vamos a regalar dos este dos alisados ya va porque si no le toman a mamona pues entonces debe estar haciendo mamadas porque no se enoja que la agarre ahí abajo ella no debe de pelear no que me esta agarrando la ponoche y no me gusta no es pano chamana que somos que y tú no tienes ahí porque te pones chichas tú si te hizo hombre culera hay eso lo que ya está tía tiene un paso allá culera yo creo que tú ya estás muerto y no te has dado cuenta culera por eso te estás pudriendo este estamos vamos a regalar dos alisados dos servicios de alisado para el 10 de mayo es que la diva le tocó hacer el arroz yo hice el caldo de de red no te voy a llevar a ver la culera le di un putazo a la pasión del trapo este vamos a regalar dos alisados van a quedar más bonitos que estos de estrella a ver a ver es este que dice que deberíamos leerlos si leemos los super chas nada más que éste se pasan rápido no se nos pasa ninguno a la siempre no es que dice un pendejo ahí deberían de leer los super chas y no sé qué siempre nosotros damos gracias por los leemos todos los comentarios chicos nada más los super chas no somos interesados les aclaramos le agradecemos mucho el apoyo y la gente que nos manda super chas muchísimas muchísimas gracias pero si le hemos todos los comentarios por ejemplo saludos para martín martín de la cruz alba igual para jesús mata ortiz muchísimas gracias muchachito es que estamos con lo del alisado pero a mí me están secando el cabello los jotos transmitiendo vivo y todas tienen trabajo ahorita no chicos si leemos todos los comentarios bueno a mí lo perdón si lo leo creo que eso está además de que lo pongan ya que me explica dinámico una vez más viejo todo pero también hola chicos miren en sí la bueno la idea es pasión nos comentaba que quería regalar 22 cambios de imagen para sus fans entonces este pues sí le dijimos que sí que la apoyábamos que padre que quiera interactuar de esa manera con sus más cercana con sus fans y este vamos a regalar dos cambios de imagen en cuanto al alisado vamos a ver las condiciones del cabello y todo eso a ver si también podemos trabajar color van a ser dos personas van a ser dos personas y este se les va a hacer el cambio de color se les va a hacer el alisado y también se les va a hacer este depilación con hilo y un planteamiento facial y este la dinámica en sí la dinámica no sé cómo la tenga pensada esta pasión comentar porque en realidad eso no han hablado con ella de cuál va a ser la dinámica o la forma de que ella quiere sacar los ganadores de este concurso y pues el día de hoy le trabajamos el color a esta jessi y el color a mí la verdad sí que hay un viejo sí también queda como no el cabello que me hace sí la verdad sí porque ve hasta como que la gente no está bien jugable no sé es lo que también es lo único bonito de tu cuerpo tu pelo dice cristian son garzán que ya no les donan dicen tu eres imprudentísimo saludos para josé sabalza pasión jugable algunos de los luchadores de villa con los que partiste la rosca si se animaron a venir a ciudad de méxico pues no han venido ninguno para acá saludos para daniel roldán saludos hasta morelos ticto luchadores ricardo el vidre jessi muchísimas gracias amor te mando un beso jessi cuando uriel adriano jessi cuando tenga les dono no te papi no 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 miren no estamos pidiendo nada quiero aclararlo bueno es que miran hace comentarios fuera de lugar la gente la verdad que hay gente que hace fue comentario fuera del lugar nosotras leemos todos los comentarios igual pueden checar nuestro canal nuestros vídeos y todos los comentarios algunos tienen corazón no tienen comentarios respuesta y demás hay mucha gente que dice que no contestamos yo creo que eso está de más que lo digan no no y no estamos pidiendo que nos den o al contrario quien lo haga que lo haga de corazón no tan nunca estamos así como que diciendo simplemente estamos aclarando que leemos todos los comentarios simplemente hay que horror estas botas pero no una disculpa la verdad si no vamos a conocer algo pero no chicos saludos para tomar posadas también para uriel adriano pepe jimpan axel duch fernanda trujillo saludos y muchísimas gracias miguel aguilar ya se le dio un chingo el punto chicas a ver es que no sé que se le olvidó allá en el piang y fuimos a comprar la carne hace rato para el puchero cuando el caldo de res josué de jesús para esos sánchez estamos y si yo igual mejor un besote enorme igual para héctor hugo fernanda trujillo al cabrera a le quiero recordar que me voy a estar presentando monterrey con mucha caos mañana estaremos presente en el carcaos en monterrey chicos para quien quiera ir a apoyarme ahí voy a estar y el día sábado vamos a estar en la arena san juan panquitlán y el día domingo ya de regreso a la arena naucalpan nuestra casa así que ahí estaremos este fin de semana también con mucho trabajo el lunes tenemos firma de autógrafos en tlanepantle estado de méxico en no recuerdo la dirección se me olvidó el día de ellas se calle que imprudente coño mamá cuál va a salir la publicidad para que la verdad y éste te pasión tu dinámica para así la dinámica estén pendientes en los vídeos de la casa de las chotas ya la diremos o en otro en vivo para que puedan participar todos pero pues tienen que estar obviamente pendientes verdad ya tenemos ya somos 538 views a compartan para que lleguemos a más ya compartiste en tu fe bueno vamos a sacar vamos a la recámara a la cocina acá está la diva que va a ser que vas a semana el arroz arroz vamos a ganar el arroz blanco ya el caldo de res ya está quedó de bienvenidos el ajo en este si este gracias gracias a todos los que se van conectando muchas muchas gracias qué opinan mis amores no escuches que es que van rápido los comentarios pero qué opinan a que cocina acabamos de cocinar ahorita porque pues hoy hubo convención de jotitos y pues yo obviamente este convocamos aquí en una sesión de convivencia ya saben porque nosotros somos muy unidas de la mano la gargada y la gargada unidas jamás tomar todas sonidas jamás seremos vestidas clara entonces este punto con reunión vamos a comer un caldito de res déjense los enseño qué hice en tabasco se le llama puchero está con verdura y toda la cosa así por este y lo diría la diva y la diva está haciendo ahorita el arroz le tocó hacer el arroz estrella divina ya fue por sus tocallas por las tortillas y fue como éste como te chico él ahí a comprar unos aguacatitos limón para hacer la cebollita morada con cilantro para con chile habanero para completar este todo el enredo así que nos vamos a dar un festín hoy bruto parecioso bueno pero qué importa el mar si perlas tomos porque como quiera lo vamos a ir a bajar exactamente porque ya después de que terminemos de comer descansamos tantito y nos vamos al gimnasio y nos vemos en el hércules a qué hora nos vemos en el hércules a las seis de la tarde chicos los de carrera ya que quieran llegar los que quieran entrenar ya saben que son bienvenidos todos y este y como vamos a ir llenas de caldo de res y todo ahora no ahora no ahora no vamos a cagar las tres se cagó y eso no vamos a cagar las otras y este pendiente porque ya de arriba recibió la invitación de bandido verdad y en bandidos y también vamos a estar chicos por lo que se les hace muy lejos llegar a fin al gimnércules que luego me decían vamos estar vamos a tener horario en el bandidos y solamente espero que me confirmen bien exactamente qué días y qué horarios pero también para los que quieran llegar ahí igual vamos a estar las soltas voy a estar yo y pues bueno que quiere llegar también sabe que es bienvenido hay más maestros obviamente yo no soy maestro soy instructor y la verdad siempre es un gusto para mí compartirlo poquito mucho que yo sea lo comparto el corazón no gracias gracias de verdad iba y si la verdad que desde desde que tenemos ese grupo en el estadio como no desde que estamos ahí así siendo ese grupo me siento increíble la verdad y bueno siempre hay que hacer ejercicio de la mano claro aunque sea un poquito la verdad yo creo que se han sentido a gusto y todo la verdad el grupo que tenemos ahí en el gimnasio de hercules es un grupo que ya punto activa en yoruba y en servidor lo tenemos desde hace más de cinco años yo creo que como seis años por donde queda el gimn pero cual el gimn papi y el gimn mi rey y este desde que empezó el grupo ha sido muy unido hemos sido una familia hemos o sea todos tenemos la mejor disposición con todos el nuevo el que ya es estrella el que ya violeta esquina con héroes de quién de naco sari de macos sari naco sari allá por el metro hidalgo o el metro guerrero o el metro guerrero o de la línea cualquiera de las dos líneas le queda para llegar a leer al gimn hércules y del gimn bandido es acá en istapalapa y si no sé si no me sé la dirección sí porque si está media así pero una vez que estoy muy rico huele la roja el ajo con el puro ajo como tiene un olor rico de verdad sí este allá y consomé y hoy también pero es de pollo no importa no pues es de usar para el cal la carne entonces este tengo pero con un orro tomate no es de cal manda la marca de estrella para que traigo tengo poca fila o de cualquiera este para que traiga un orro suiza no pollo y caldo de pollo un capo eso un caldo de pollo manda saludo este mientras voy a mandar salud que está muy lejos la letra le dices que para ahorita y es miguel ángel lópez al faro un beso mi amor michele hernández coel sánchez saludito que para ahorita porque ya se lo tengo que poner que para ahorita consomé que imprudente es la batería ay no pinche batería imprudentísima buenas tardes ahí es que van rapidísimo los comentarios pero bueno saludos a todos el hernández jesús vallejo saludos julia rojas saludos este piernas de oro saludos buenos saludos a todos de verdad muchas gracias muchas gracias de verdad que muchas gracias muchas gracias por el número de virus que tenemos verdad mamá si mi muchachito muchísimas gracias a toda la gente que está conectada le mandamos muchos besos muchos abrazos gracias por todo su apoyo sus comentarios y que estén aquí con nosotros creo que les da nuevo su teléfono oye esmana pero ya dice diva que traigas dos este caldos de pollo de dos cajitas de rico pollo de esas amarillas una persona es cuíbles con tu籽as sí sí son unos cubitos son unos cubitos son unos cubitos como en el adora la exploradora debe ser como en el suizas ¿Qué coño? dile a la adora la exploradora ajá pregunta a la califa ya a Isabel la mamona este oye dice diva que se apuren porque ya la ocupó ahorita qué día estarán en encenada porque las queremos ver no, si acabamos de ir por allá a Tijuana y a Baja California y a Mexicali, no sabemos cuándo regresamos para Valle de California, invítenme a su festín mis muchachitas Caca Mayor, saludos para Raúl Salinas, abogado y amigo a Javier Arzate, saludos desde Ciudad Juárez, saludos hasta Ciudad Juárez Michelle Hernández, ay ahorita no estamos haciendo pichamoy Michelle Hernández, ya saludos mi amor de José Ángel Mejía Ortiz Fernando Trujillo, saludos, pasión y diva pasión, Jessy, las amo, estrellasaurio, no Jesús Vallejo, saludos de Ciudad Juárez, ya Fernando Trujillo, ya Uriel Adriano, mándale un chamoy ay, siguen con su chamoy mándale el chamón a Lady del... ¿no es tu hermano? ¿no es Adriano? ¿no es tu hermano? es lo que no sé ¿ah? porque es Uriel, ¿no? sí, pero por qué tal vez trae ¿y es tu hermano? es que no sé bueno, éste no sabe ni si es su hermano o no es su hermano Uriel Adriano o un marido piernas de oro oficial, rico pollo, guácala pregúntale ahí si tiene hermano en gusto se rompe en género, chula si tú no lo comes, pues no lo comas nosotros lo vamos a comer nosotros lo comemos porque es el que tiene menos grasa ajá, y es el que tiene menos grasa yo le digo que a lo mejor es chet sorry, a lo mejor eres chet, chula o chulo, no sé qué verga seas Karina Martínez, Jessy Pasión saludos para Axel Flores, saludos Axel Flores, saludos Karo, mándale chamoy a mi hermano Arturo chamoy para tu hermano Arturo Jorge Aguilera Paz les queremos muchos saludos, saludos a todas Dios las bendiga las queremos en Uruapa, Michoacán esperemos ir a Uruapa muy pronto saludos este Julia Rojas, diva y pasión vengan mañana con Jessy ¿a dónde? ¿a dónde? Miguel, ¿a dónde vas a ir? ¿qué no nos has invitado, estúpida? ¿a dónde? pues aquí dice una vengan mañana con Jessy ay, yo voy a Monterrey, mamá ay, no no, no podemos no dice, el video de ayer me curó de lo que estaba enferma bendito Dios, América González un beso enorme lo hicimos con mucho cariño para usted ya saben, nosotros siempre captando nuestros mejores momentos y qué bueno que también te sirves medicina porque recuerda que sonreír y todo en el relo también es medicina porque es bueno, ¿eh? no, es bueno estar amargado no, nada de eso sonreír también es medicina es vida ¡clara! Jessy, cada vez que se te ve más bonito el cabello pasa la receta pasión te puedes ir tres hectáreas ya sabes a dónde Carolina Ramírez ¿ah? ¿qué te dijeron? ¿ah? ¿qué te dijeron? ya no repito llama, mona ¿qué le dijeron, mi bra? Héctor Ignacio hola, chota saludos desde Tijuana dile a Jessy que la amo que te ama Héctor, dice Héctor, muchas gracias, mi amor te mando un beso, Héctor ¡ah! 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 ¡yulia roberts! ¡saludos para mi muchita ¡yulia roberts! ¿a qué tal la julia roberts? no, pero cuando vea el video no, pero cuando vea el video este para Rubí saludos a mi hija Rubí Gardenia es Julia Roberts saludos Julia Roberts te mando muchos saludos y un abrazote bien fuerte chula espero vernos pronto primeramente ¡clararida! ¡buena querida! quédate igual, mana ay, pero si, hola yo me veo guapa ya quede, chicos miren cómo se ve la hija guapa pero con bigote siempre el bigote nunca puede faltar chicos, recuerden que que el bigote es lo que lo que vende es mi sello chicos, muchísimas gracias toda la gente está conectada la verdad que no tienen que hacer ¿verdad, mamón? nos sorprende, ¿verdad? no, chicos, no nos encontramos muchísimas gracias les agradecemos mucho, mucho muchas gracias que estén conectados ya casi cumplimos los 30 mil suscriptores así que tiene ganas para que lleguemos a más todavía sí, chicos este, igual queremos comentarles que vamos a estar este este lunes en la convivencia ¿en dónde? en Semilla, no sé qué ay, búcalo ahí bueno, ahí vamos a ver la publicación, chicos bueno, aquí estoy con Berito porque nos va a enseñar ahorita los productos de belleza que maneja y también vamos a Matamoros este 30 de abril sí, no se lo pierdan ¿dónde están los productos? ay, no no llegaron que es de ay, no ya ya está ya está ya es caso perdido esta Berito por Dios pásame el aceite para tomar para echarle la pasión ya, sácate verga ya está hecho candito ya, apunta a leer esta Berito ¿qué vamos a hacer con Berito? mucha molta Berito échenme porras no, chicas para cualquier tipo de aplicación o servicio estamos ubicados en la calle 5 de febrero número 40 a unos pasos de la farmacia París ahí podrán encontrar servicios de color barbeía depresión con el hindú micropigmentación uñas alisados decoloraciones entonces ahí los esperamos chicas ahorita en el primer ahorita en el 10 de mayo vamos a tener una promoción donde vamos a poder vamos a aplicar alisado micropigmentación ventilación uñas por 2.500 pesos y este pues les esperamos quien guste el servicio ya les dimos la ubicación es que es que Berito hoy vino a arreglarle el cabello a todas pues nada más que pues este no fui a comprar el tinte se me olvidó he tenido mucho que hacer la verdad ay yo pensé que era tu pera natural mamosa este no yo si me tiño el cabello desde los 17 años desde esa la me tiñe el cabello este y bueno pensé que ibas a traer los productos vamos a hacer un cambio de nueva pasión que vamos a pero se le olvidaron aparte poner a teñirle el cabello a arreglarle el cabello a a estrella y a jesse y le vamos a hacer un cambio de nueva pasión le vamos a cambiar el color a negro le vamos a hacer un cambio de nueva pasión ya lo tuve se lo vamos a rapar para que para que le crezca ya lo tuve no sé el cabello si me crece ya lo tuve este color y también la barba si a mi me vale verga que orgullo mana si a ti tú que te traumas que te crees mujer junto con estrella pues nosotros pues si verdad nosotras en el cuento si andamos barbudo no no vale no vale pito somos machine explode por eso vamos a la gorda porque la gorda es machine le saludos para piernas de oro oficial lenin balbovinos dice pasión te acuerdas cuando me hiciste a la playa y te metiste conmigo al mara hay pasión en lo que te van metiendo a mi me lo que me digan me da igual yo tomo los comentarios de quien viene de los malletes que te has echado mamona pero ya pues si abusaron de mi en ese momento pues ya estaba chiquilla tonta indefensa muy cooperativa pero listo saludos para Diego Ponce Jessy mañana te veo en Monterrey saludos muchísimas gracias Diego Ponce mañana nos vemos mi muchachito te mando un beso mañana recuerda estoy en Monterrey en el Carcaos el sábado estamos en la arena San Juan Pantitlán y Diva va a estar en el Carcaos 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 que está allá por el Metro Musquis Metro Musquis está súper cerca de y el domingo estamos en la arena Naucalpan las tres juntas disputándonos el derecho de campeonatos de tríos entonces van a estar las eliminatorias empiezan y bueno vamos contra los oficiales me imagino que se la van a querer sacar pues si se la sacan pues tenemos que hacer un chupón chupón no pobrecitos no estaba hoy la pasión hoy la pasión hoy la pasión hoy la pasión cuando acá se le da lo de la lucha el trabajo sí la hice eso es trabajo sabes que lo demostramos arriba del ring ¿por qué es? trabajo Joto no se callan ya fuimos y venimos por las cosas y sigue ahí molestando a la gente tú no adelgaza pónganse a lavar pónganse a leer pónganse a hacer ay tú no lees tú sabes que tú lees mucho pues no porque no sabes si no si lo hiciera no sé si me dejaron dos de una bolsita que trae dos o dos de dos que traen o sea cuatro de tres de dos que traen cuatro estas idiotas cuando nada más era uno de dos cajitas me dijeron dos vale por qué vale para un huevo la estrella le dijimos algo aquí está califa mi muchachita se tapa ahí se tapa ella saludos para Héctor Ignacio Vadillo Rodríguez Javier Árzate Gildardo Azamar mándame saludos pasión ahí está la pasión imprudentísima porque va a cocinar según Eli Pulido Jesús Hernández Arbil Valencia las amo muchas gracias la cebollita díle suscríbase a mi canal escriba Fox para que estén viendo todos los videos que estamos subiendo ya voy a subir videos más seguido lo que pasa es que estaba pasando una super mala racha de unas cositas emocionales pero miren ya todos acomodó entonces de que no le hacía que a su carrillo ay como y pues ya voy a subir videos más constantes pues debería subir pero mejor de este cosas de ejercicio y cosas así de autoestima de autoestima carcacha no te está bufando carcacha no te está bufando carcacha dice que toda tu vida has tenido conflicto ay yo te dije qué conflicto tienes tú ay como no sé grávalo hermana grávalo aquí está la pasión picando ceboll a mí no me gusta picar cebolla porque yo siempre lloro con la cebolla ojalá que se corte un dedo no porque no le sana tan rápido ya la gente con lo que se carga ya no le cierra hermana pinche ay no que esto es caso dile a la gente lo que te pasó el día de ayer estrella qué me pasó cuando te cagaste igual ahí en el parque ay vete a la verga si no fue jessie ventura ay no hoy vamos a ir a la oficina chicos hoy estamos en casa de pasión ahorita vamos a estar en el gimnasio porque nos han pedido que hagamos un video de la ciudadela hoy vamos a conocer la ciudadela pero si ya fuimos otra vez y ese video no ha salido vamos a hacer otro video entonces justo un video a la y yo vaya ay Jota es que tú vas a arrasar con todo porque les voy a enseñar ay estrella ay si mejor si si porque ya va a ser la que se va a poner ahí soy la carnada de sacrificio para que le den aaaah personera pero mire como llegan todos que se... ay si esto parece la verdad parece así como que no sé como que se... moscas en un refresco parecen pirañas cuando tienen un paso de carne al mar así comiendo y yo le digo no 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 para allá para allá vete para allá vete para allá así que es igualito es igualito como cuando están aventando ajá muerto para quién salud ahí sí es igualito como cuando están en este chingado que venga una perrita que la están cogiendo los perros y están los perros alrededor así igualito tú serías como un perro pug mana la pasión ve mana que tú serías como un perro ella te está muerto ella te está pasando ay que la veo hola chicas saludos a todas saludos para mónica y muchachita muchísimas gracias te mandamos muchos besos víctor burgos saludos a jessy adiva bendiciones están geniales chamoy chamoy ruben roble saludos también saludos para Jaime moreno jessy estás hermosa muchísimas a ti quien te pela gorda delante yo no te puedo envidia te puedo tener estrella envidia porque soy bonita soy guapa soy alta bueno ustedes critiquen los cuerpos todo esto a ver a ver estrella pero no tiene alta definición ya ves que tú no tienes barba ahorita mira no hermana mira todos los canutos que le están saliendo aquí en la barba de la estrella chicos se los acaba de quitar apenas el oscuro y miren también a ver llega hasta acá ay como es la axila hermana hello mira tiene pelitos hello a ver la axila ay aquí está que prieto que se mira ahí no está chulo si no es nada la pasión miren vamos a explicarles esta fotografía que como la ven tiene mucho tiempo ya de antigüedad aquí vemos al gran jefe lonjahuanga aquí está uno de los primeros exóticos de aquí que están desde tiempos inmemorables este fue de los primeros en los años 25 1925 antes de cristo la foto ¿verdad? por eso la pusieron ahí aquí nació el primer exótico que es el jefe era luchaba como como pasión krastal krastal los científicos van a desarrollar y buscar ese nombre que significa hoy en la actualidad pero no he encontrado nada hoy tenemos más o menos un homo sapien aquí presente que es parecido lucy se llama se llama malo si soy un homo sapien si soy un homo sapien ¿sabes por qué? homo sapien es hombre pensante ¿eh? puto feo y negro porque ella no sabe y tú no hemos sapien nada más tienes el cuerpo pinche chaco asqueroso la pasión es un homo sapien si soy un homo sapien y de este lado tenemos una reliquia hombre pensante tú no puedes ser un homo sapien de este lado tenemos una reliquia aquí está de lo cual este no sabemos que sea aún yo estoy orgulloso de ser una reliquia al lado de ustedes creo que lleguen la verdura con el caldo y la jessi con lo que se cargan creo que llegue en la edad más avanzada ya ves que me estoy pudriendo del cuerpo con los tatuajes te estás pudriendo por dentro y me salen cranos en la cara y en todo el cuerpo te estás se llama acné y solo las bolitas no sale bueno esta como sea va a quedar una plancha ¿verdad? pues sí y ojalá que una plancha porque la verdad que esta jotita que prudentísimo yo te mando en salud ay mamacitas están bien rápidos saludos para todos ay estrella sudas mucho estrella porque si eres mujer porque las mujeres sudamos mucho no es cierto estrella hermosa muchas gracias Jessy estás bien fea te ve bien culero a los dientes mira mal el superchat ay no ay no que mamona déjenme ir así for y stayler bien padre todo al baño no chico muchísimas gracias mi muchachito todo miki B Jesús Hernández quien es la Verónica Rivera Javier Árzate Pepe Gimpat saludos muñecas Osvaldo Fragoso Lenín Javier Jesús Hernández ya somos 630 que estamos conectados mis muchachitos muchísimas gracias también Lenín Valdovinos armando ALV Carlos González pasión pelos de Carlos González pasión pelos de pucha me vale pito me vale pito me vale me vale mira transmita ahí mira que felices así con la puerta abierta cuantos quieren por superchat verle su cosita negra a Jessy que estás negro Joto parece chapopote tú no yo no ay pobrecita cuéntanos tu culera que es la receta que estás haciendo que estás haciendo aquí estoy haciendo la salsita para el puchero que es cebollita morada Joto Joto oye Estrella no está montada es un penacé es un joto no se te dé el pedazo pendejas y Diva salvaje que está haciendo por acá a ver el arroz como va el arroz de Ibis ya casi está vamos a ver el arroz de Diva y acá está ya el arroz en cocina a ver, a ver, a ver es que luego convención de Joto eh trooos temblaron putas temblaron ay por la convención o por el arroz ay como la califa porque no quiere salir que feos modos porque quiere seguir en el club digo quiere seguir este ahí el anonimato ya lo vieron en todas en los videos de la casa de la Joto si ya lo vieron la que salió ayer en el video de la Sifoli Taylor que fue la que le tenía cargada a la a la a la Jessy a la cagona era la califa así que ya la la culita no quiere salir porque dice que ya no quiere que lo vean ni que lo vean con la cagona de Jessy estrella mandale a chamoy a César Hernández chamoy César yes esta culera manda un chamoy y se parece a la de ¿cómo se llama? en viaje en familia ¿no? ay eso me pareció tan es tan emocionante ¿cómo eso? chamoy 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 jajajajaja jajajajaja ay este Joto loco tú no tú eres su mujer no yo no soy mi hombre ni soy mujer verita ¿cómo estás? ¿acás descansada? algo ya vamos a ver ahora sí chicos para que no olviden por favor seguir a ver en sus redes para que salgan ahorita de una vez de la transmisión y la sigan en su Facebook que es veronica castillo ahí la pueden encontrar si le interese encontrar o conseguir el producto de live hair o que se los aplique en el tratamiento la pueden contactar y su WhatsApp también directamente para que ella les ajuste la cita ¿qué es su número? ajá dale su número amiga es 5566324655 ok chavos para que la noten por favor ya vienen las fechas importantes si quieres regalar algo a tu mami quieres poner la bella ok bebés también para que estén pendientes porque como dijeron también se van a regalar dos tratamientos de laseado permanente para que usted lo pruebe entonces estén pendientes para que sepan cómo va a ser la dinámica y te pueden ganar ese tratamiento que la verdad yo personalmente sí los recomiendo porque el pedo te queda súper manejable muy bonito y la verdad es que no te lo maltrata entonces es muy recomendable chicos la verdad es que sí, sí, sí conviene ahí ese Jotonegro no sale del baño te lo estás jalando no quiere salir de este Jotone y aquí estamos en la casa de pasión chicos no les he subido videos ¿saben por qué? les voy a decir la verdad sinceramente esos días me había enfocado a estar entrenando un poquito para recuperar al físico y que por lo visto no le ha funcionado pero ¿quién sabe a qué gimnasio va? estaba cerrado y este y es por eso que no me he podido subir videos andaba muy distraída con mis cosas personales pasaron cosas muy, muy, muy movidas en mi vida que cambiaron muchísimas cosas entonces como que todo ese tipo de cosas me desconcertó y ahorita bueno ya estoy saliendo otra vez ya estoy aquí con las Jotas ¡ay mamacita! ¿qué es eso? y se me cambiaron muchas cosas en su vida ¿qué pasó? ¿como qué estrella? ¿qué cambió en tu vida? cosas emocionales hermana porque estoy enamorada estoy enamorada la verdad es que estoy enamorada ¿qué horror en tu mal correspondida? está enamorada y mal correspondida a ustedes Jotas feos que nadie los quiere porque das vergüenza a pinches Jotas asqueroso pero se los esconden ¿vergüenzas tú? a mí nadie me esconde al sorry for you eres uno de pantalla ya ves que voy a dar más vergüenza das tú publicándole cosas y etiquetando lo que nomás te da me encanta mamona pero me los da en cambio nadie te quiere porque estás solo Jotas solo porque estás feo porque solo este pillín te va a hacer caso porque parece una pisita perra no me importa estupidad te va a hacer caso un cepillín estupido pero yo no estoy sola broso di broso me llamó para grabar con él y le dije que no porque me hablaron para una película no, esa fragavillota malo acá está mi abuela digo la pasión la yesima a todas las porquerías que me dice que les diga a los chamacos Estrella mándame un beso Estrella te amo pasión mándame un chamoy saludos Estrella a Paco Flores un abrazo es habanera hermana si ay hermana pero la yesi no puede comer chile por lo de así que está directa tiene el así todo directo y con el chile le va a irritar más si puedes tú estás pendeja si puedes yo ya puedo comer todo la verdad es que la cagada fue un día antes que me cayó pesado lo que comí ay si me voy bien perra con mi nuevo tinte si te vejo bonito si la verdad que si es el tinte de negro ay negro tienes entre las piernas perra y tú no pulera te ve más feo eso el negro que tienes entre las piernas porque usas un calzón de mujer ese de esos guangos este Joto me está desnudando ya los maricos no te dan vuelta que andan dudando y dando no Joto en serio porque usas calzón de mujer con encaje porque soy una niña muy bonita al lado tuyo y el pito ¿dónde lo metes? ay Joto no porque es que los calzoncitos de mujer yo soy operada los calzoncitos de mujer pues traen nada más un pedacito así la pucha oye yo una vez me compró un boxer cachetero no me compró un cachetero de encaje se los juro pero el encaje estaban todos era puro encaje y también tiene la parte de adelante le juro es que parecía que tenía berruguita no se salían recién los huevos del encaje me dio mucha pena y aún me dolía mucho mejor me lo tuve que cambiar a mí que se cagó yo creo que le dieron 2, 3, 10 y hizo su decoración y dijo vámonos ay se va a apagar 30 segundos 29 28 27 córrele 26 25 ya 10 9 8 7 6 se va a apagar 5 4 ay nos salvó todo está bajo contra gracias a He-Man y los amos del universo ¿cuál es el pago? Joto